Cuando hablamos de los eventos de los últimos días es algo muy interesante, pero a la misma vez algo muy confuso. Y espero en estos próximos minutos poder sacarte tal vez un poco de esa confusión que tal vez puedes tener. Cuando hablamos de los eventos finales, hay tres eventos máximos que quisiera mencionar, aunque realmente estaremos hablando solo del primero de estos. Todo evento del futuro, los eventos del fin, siempre pensamos que comenzará con el rapto de la iglesia. Después de ese rapto viene el tiempo de la gran tribulación, siete años, donde la ira de Dios será derramada sobre este mundo en una forma increíble. Yo no quiero ser parte de eso de ninguna forma, por eso quiero ir en el rapto. Finalmente llega el tiempo que Cristo volverá a este mundo en forma física, ya para iniciar los mil años de paz. Pero para nosotros vamos a hablar del rapto. El rapto sorprenderá a todo el mundo. Será algo increíble lo que sucederá cuando llega el rapto. Nos dicen que en Cristo dice en la Biblia que dos pueden estar juntos, que uno va a desaparecer, dos estarán trabajando, uno se quedará, el otro se irá, dos durmiendo, el uno se va, el otro quedará. En fin, será una cosa increíble. ¿Cómo sabemos cuándo nos acerca el rapto? Bueno, realmente no sabemos, pero el Señor nos da algunas pautas. Él nos dice primero que vendrá como el diluvio y hace una ilustración de los tiempos de Noé. Él dice, igual como fue en los días de Noé, así será cuando Él regresa de nuevo. En el tiempo de Noé, pues, todo el mundo estaba haciendo todo lo que les daba la gana. No se preocupaban de nada. Estaban en fiestas, estaban comprando, estaban vendiendo, estaban bebiendo, estaban comiendo, bueno, en fin, haciendo todo lo que pensaban ellos hacer. Y también vemos que esto está pasando hoy. Noé, mientras que él edificaba su arca, él estaba predicando un buen mensaje. Nadie le hizo caso, solo la familia. Estamos viendo también la misma cosa hoy, que muchos en el mundo no están haciendo caso al mensaje del evangelio. Están diciendo, sí, pero quién sabe para cuándo será eso. El cristiano tiene que estar preparado para aquel evento, igual como estuvo preparado Noé. No tan solo preparado él, pero de igual como Noé preparó a su familia, también el cristiano tiene que preocuparse por su familia para que todos puedan ser parte de ese rapto. En segundo lugar, encontramos que Cristo dice que el rapto será como un ladrón que viene en la noche. Ahora, todo el mundo sabe que un ladrón no manda aviso a la casa. Tampoco el Señor está mandando aviso. Solo nos está dando algunas pautas, algunas pistas que su venida está cerca, pero no nos está diciendo, yo vendré a tal y tal hora. Un buen dueño de casa siempre está alerta a cualquier peligro de ladrón. También el cristiano tiene que tener la misma atención a este detalle. Vendrá como un señor quedó de viaje y que nadie ya espera su venida. Esto me da una sonrisa en la cara porque recuerdo en el Uruguay, algunos años atrás, que mis padres se fueron de viaje y dejaron a mis hermanos y yo juntamente con otro hermano del Instituto Bíblico para, entre comillas, cuidarnos. Nos divertimos bastante y estábamos viendo cuántos platos había en la casa porque no queríamos lavar platos. No estábamos haciendo nuestras camas, no estábamos limpiando los pisos. En fin, la casa era un desastre. Mis padres tenían que volver un viernes y un día jueves habíamos dicho, bueno, el día jueves ya vamos a arreglar toda la casa para que a la vuelta de ellos, la casa esté brillando. Ya saben lo que pasó. No vinieron el viernes, sino el jueves. La casa un desastre. Nosotros con caras coloradas hasta que nos comenzó a retar la mamá y después con caras un poco pálidas. Y tuvimos que limpiar, tuvimos que, bueno, en fin, no fue una tarde muy agradable. Hay muchos que están de la misma condición, pero en forma espiritual. están diciendo, no, el Señor no va a venir. Él ha dicho ya por dos mil años que iba a venir. Todavía no vuelve. Entonces, ¿para qué? Ya no va a venir. De cualquiera forma, uno de estos días voy a limpiar la casa. Uno de estos días voy a arreglar cuentas con el Señor. No se preocupan por el futuro, pero viven en el presente. Y yo les quiero decir que no podemos vivir así. Nosotros tenemos que vivir de día a día como que el Señor volverá en ese mismo momento. Si no hacemos así, pues, tendremos el peligro de caer en pecado y descuidar nuestra propia salvación. Igual como el ejemplo que mostró el Señor acerca de aquellos que quedaron en casa mientras su Señor se fue de viaje. La cuarta cosa que vemos que el Señor nos muestra es que Él vendrá como un esposo a la medianoche. Ahora, por muchos años, esto para mí no tenía mayores implicaciones hasta que estudié un poco sobre lo que era la boda dentro de la cultura de los judíos. Y es muy interesante. La novia está en una casa esperando que el novio aparezca. Y el novio, mientras tanto, está con sus amigos, seguramente en una fiesta, como una fiesta de soltero, qué sé yo. Entonces, cuando los amigos del novio lo permiten, pues, el novio ya va corriendo a la casa para que se celebre la boda. Entonces, en este caso, en esta ilustración, esta parábola que el Señor da, los amigos por fin sueltan al esposo a la medianoche. Y su amigo va corriendo por las calles diciendo, ya viene el esposo, ya viene el esposo. Mientras tanto, las niñas y amigas del novio y también de la esposa, pues, ellas están esperando al esposo. Porque ellas hacen una fila y él pasa enfrente de ellas y al momento que él entra a la puerta, todas estas niñas, la mayoría adolescentes, entran por detrás de él y la puerta se cierra. Ahora, una vez que todos están adentro, la boda ya está por celebrarse. La puerta cerrada, ya no hay cómo poder entrar. La cosa ya terminó. Perdieron su oportunidad. Podríamos hablar mucho del aceite y todo lo demás, pero quiero enfatizar que esta parábola, la enseñanza máxima que Cristo desea dar, es que siempre tenemos que estar atentos para recibir al esposo. Nunca podemos descuidarnos ni por un solo segundo. Tenemos que siempre estar atentos, porque no sabemos el día ni la hora cuando Cristo puede volver. La quinta cosa que el Señor nos enseña es que su venida será como un lazo. Déjeme explicar. Si estamos viviendo bajo preocupaciones, tal vez afanes, tal vez cómo ganar más dinero, tal vez la compra de una casa, la compra de un carro, cuántas cosas que pueden llegar a afanarnos. Sabemos que algunas diestas son muy necesarias, pero para el Señor a veces este enredo de estas cosas, de esta vida, es realmente como un lazo que nos va a amarrar a tal punto que seremos dejados en el momento del rapto. sencillamente porque estaremos tan sujetos a las cosas de este mundo que no vamos a poder hacer nada cuando la trompeta suena. Cristo enseña más bien que nosotros tenemos que buscar primeramente a Él y su reino. El rapto, quiero decirles para terminar nuestro estudio, el rapto es para la iglesia de Cristo. No es para cualquiera persona, no es para la persona que vive bien, no es para aquella persona que vive correcto, es para la persona que ha aceptado a Cristo como su salvador personal. Gracias por ver el video.